Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de The Binding of Isaac Rebirth. En esta ocasión voy a jugar una de las semillas que te puede tocar de forma aleatoria, solo que esta en concreto nos da acceso a una sinergia bastante divertida, satisfactoria de utilizar y también bastante poderosa. La semilla sería W6XSK6AD y nos da acceso a una sinergia que tiene como base tecnología 2, con lo cual podríamos decir que es una especie de láser aturdidor en este caso, dirigido hacia el enemigo y muy poderoso en cuanto al daño que hace. Así que, como digo, sinergia realmente satisfactoria. La he jugado de antemano hasta llegar al evento de la avalancha de jefes, con Judas en concreto, simplemente para asegurarme de que obteníamos los objetos correctos para la sinergia, correctamente es lo que obtenemos, y os puedo decir que se puede jugar con cualquier personaje y con todos ellos podríamos completar la sinergia. Quizá con Isaac podríamos obtener algunas cosas adicionales diferentes, pero es especialmente divertida con Judas por el alto daño que tiene de base, así como también por el Iprebelial y otra serie de elementos. Entonces, voy a jugarla, como digo, con este personaje y la recomiendo con él, pero por otro lado tened en cuenta que Isaac quizá sea más variado, sobre todo, por poder cambiar cosas como esta. La verdad es que es un tema un poquito complicado, el de las semillas concretas, porque lo que obtenemos, si bien corresponde correctamente en la mayoría de casos, hay algunas cosas que no cambian de forma similar. Por ejemplo, antes de empezar a grabar, he probado a comenzar la semilla con Isaac para cambiar esta cabeza, por si acaso salía algo especial, muy sorprendente, que puede ir bien con la sinergia, y en ese caso, en lugar de jugarla con Judas, la jugaría con él. Lo que he obtenido ha sido Ipecac, que de por sí es muy bueno, con tecnología 2, porque hará que el rayo haga muchísimo daño. Entonces, de primera vez parecía viable, pero al repetir de nuevo y volver a comenzar otra vez con Isaac y volver a cambiar el mismo objeto, no me ha salido lo mismo. Entonces, supongo, en base a eso, pero no lo sé, que lo que cambias, que te lo ha soltado un mini jefe, no te da lo mismo siempre. Pero el resto de cosas sí que coinciden. Por ejemplo, lo que cambias en la habitación del tesoro, o en la habitación de la maldición, o lo de Satan y demás. Porque en su momento os mostré una semilla que necesitabas cambiar lo que te ofrecía Satan, y efectivamente obtenías en concreto lo mismo, que era en este caso Brimstone más cuchillo de mamá. Y funcionó perfectamente, e incluso después volví a probarla por mi cuenta y volvía a funcionar exactamente igual. Pero como digo, esa cabeza inicial, por ejemplo, obtenemos cosas diferentes. La segunda vez, no sé qué me ha salido, pero no era... creo que ha sido disparo penetrante. Creo que sí, las flechas de cupido, vamos. Entonces, yo creo que será un criterio así. Cosas que funcionan igual, y luego cosas que cambiarán cada vez que juegas de nuevo la semilla. Pero desde luego es complicado saber qué es cada cosa. Entonces, por ese motivo al final he jugado con Judas, porque no quería jugar con Isaac y cambiar cosas con el dado, y que vierais después que no sale lo mismo. Porque simplemente es como funciona el juego, mismamente ese objeto inicial. Así que para que sea menos confuso, he seleccionado a Judas. Aún así, tened en cuenta que en algunos casos, si no os sale exactamente lo mismo, puede ser porque no tenéis desbloqueado todo, o no tenéis desbloqueado lo que justo tiene que aparecer, o situaciones similares. Pero por lo demás, debería saliros exactamente lo que vais a ver a continuación con este personaje. Que de por sí nos sirve para hacer la sinergia correspondiente. De hecho, en la habitación de la maldición, os digo que está el collar de Guppy. No lo voy a recoger porque no quiero convertirme en Guppy. Después creo que encontraremos algunos objetos más de él. Así que, ahí está bien. No quiero convertirme, no por nada en concreto, sino simplemente porque la sinergia principal es en base a... No sé por qué he utilizado el libro. En base a tecnología 2 y al rayo tan curioso. Y por lo tanto, si recojo suficientes objetos y me convierto en Guppy, que creo que, como digo, habrá suficientes... Pues va a tener más importancia las moscas que lanzo, que van a matar a los enemigos, que el proyectil principal que quiero mostrar. Pero que sepáis que también está por ahí la opción. Entonces, matamos a este señor y con ello conseguimos aumento de vida. Y nos vamos al siguiente piso. La habitación secreta, os puedo decir que está debajo de la tienda. Ahí en medio estaba. Pero en su interior tiene llaves. Un par de llaves solamente. Así que he preferido el penique tragado. Y con ello podremos conseguir, cuando nos dañen, monedas adicionales. Entonces, tecnología 2 lo que hace es que nos proporciona este láser continuo. Pero a cambio, reduce ligeramente el daño, creo que en un 35% más o menos. Aún así, como podemos dispararlo a la vez que tenemos nuestra propia lágrima, funciona especialmente bien. Y en la mayoría de casos sigue siendo práctico. Y otra cosa clave de la semilla, es que con este personaje, al tener el libro de Belial, siempre y cuando lo llevemos a un enfrentamiento contra jefe, forzaremos sí o sí la aparición de la habitación de Satán o la del ángel, la que toque en ese piso. Pero si no lo tuviéramos, aún así podemos hacer lo mismo en esta semilla, porque en esa habitación de la maldición, creo que estaba la cabeza de cabra. Entonces, como digo, aunque no tengamos el libro, también ese objeto forzará la aparición de la habitación correspondiente. Entonces, tal que así. Y sigamos limpiando. Lo que más me interesa, sobre todo ahora mismo, es comprobar en el evento de la avalancha de jefes si obtenemos siempre lo mismo. Porque eso no sé si va a variar o no. Por ahora se está cumpliendo todo exactamente igual, lo de los cofres y todo eso también igual. Pero lo del evento de la avalancha no estoy seguro. La verdad es que es todo un mundo de posibilidades. Incluso de los cofres es lo mismo. Lo que he obtenido, por ejemplo, ese cofre, me acuerdo que obtuve también esas bombas. Aumento de velocidad y esto es runa de cambio. Eso es. La verdad es que no sé dónde la voy a utilizar. Pero bueno, la runa de cambio sí que debería producir los mismos resultados en la mayoría de casos. A menos que sean un power up que esté en una habitación cualquiera de estas intermedias, digamos. Vale, entonces con esto tenemos por aquí, sí. Aumento de daño por parte de la sangre del mártir, que se supone que además también hace sinergia con el libro ebelial. De modo que el libro ebelial te aumenta temporalmente el daño, pero creo que si tienes la sangre esta del mártir, aumenta aún más el daño de lo que lo aumentaría normalmente. Entonces otro motivo más por el cual jugarla con Judas es bastante interesante en ese sentido. Aquí tenemos la tienda. Antes de entrar vamos a poner bomba por aquí. Y conseguimos un par de monedas, bomba troll y vamos a ir a por el jefe. Bien, entonces si utilizamos la runa de cambio para cambiar la cabeza de cabra, que como digo para este personaje es innecesaria, obtenemos la patita de Guppy. Así que tendríamos ya dos piezas en el caso que quisiéramos hacerlo. Ah, le he cagado. Le he cagado, me acabo de dar cuenta que le he cagado. No necesariamente, pero un poquito, de forma moderada. Por aquí tenemos correcto. Materia oscura también está bien, pero no tenemos que hacer negocios con Satán en esta partida. Y si abrimos por aquí, bombardeamos a este señor, obtendremos el descuento para Steam. Y dañándome un poco podría conseguir suficiente dinero para comprar ambas cosas. Por eso decía que le he cagado en el sentido de que podría haber tenido tienes opciones antes del jefe. Así que nos suelten dos objetos en lugar de uno. Soltarnos no, sino dejarnos elegir entre unos y otros. Entonces, como digo, podríamos sacar la patita de Guppy, pero no me interesa. Así que simplemente voy a recoger el objeto, a pesar de que, como digo, también de base no va a hacer nada especial. Y... Yo creo que no me voy a dañar, simplemente voy a pasar del tema. Vamos a comprar el descuento, pasaremos del mapa. Compro tienes opciones y compro un corazón adicional. Yo creo que así la cosa está bien. Aún así, no nos sale la segunda opción. Así que nos quedamos con aumento de velocidad y nos vamos al siguiente piso. Vale, en Catacumbas 1, es decir, el tercer piso, creo que ya encontraremos el siguiente objeto de la sinergia. Que sería el lingote de hierro que aturdirá a los enemigos. Lo cual funciona especialmente bien con proyectiles continuos, como es el caso del Tecnología 2. Simplemente porque al estar continuamente impactando, pues es fácil que se produzca el efecto. A pesar de que normalmente solo ocurriría en algunas ocasiones. Y luego conseguiremos que el proyectil vaya directamente hacia los enemigos, así que será aún más fácil que esté activado en un momento apropiado. Pero eso ya será, creo que, en el siguiente piso. El disparo dirigido y además con más daño. Por ahora conseguiremos algunos aumentos de daño. Por parte de Polifemus y también otra cosa que creo que quizá no salga, pero lo veremos. La verdad es que lo de saber de antemano lo que va a salir se me hace bastante raro. No suele ser el caso. Pero en este caso pues se tenía que comprobar que efectivamente íbamos a obtener lo que teníamos que obtener. Así que no me gusta mucho saberlo. Prefiero la sorpresa y descubrirlo sobre la marcha. Pero por este tipo de partidas tengo que confirmar que lo que voy a mostraros realmente tiene sentido. ¿Qué va a salir eso? Aumento de rango. Mierda. Tenía que haber reventado las 6 en este caso. Pero bueno, no quiero esa alhaja, es demasiado típica. Efecto aleatorio de seta, incluyendo también la brújula en algunas habitaciones. Es buena como tal, pero muy muy común. La que llevo también es relativamente común, pero en este caso me sirve para más. Y vamos a ir primero a por el tesoro. Y nos encontramos con, sí, la barra de hierro. Como comentaba anteriormente. Ay, en toda la cabezota que tengo. Y por aquí tenemos... Uy, 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 peligro. Peligro. Vamos. Menos mal. Menos mal. Y la tienda, que no puedo comprar nada porque no me va a llegar. Si bien podría dañarme. Y como de todos modos ahora mismo me da igual que me dañen en el sentido de que... Va a aparecer de todos modos la habitación especial. Pues sería una opción, pero... Viendo lo que hay, pues no. No nos interesa. Así que pasemos del tema. Podría comprar la biblia de todos. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a bombarder al tendero a ver si nos suelta monedas. Y en base a eso, pues... No. Podría haber comprado la biblia y haberla cambiado después. De acceder a estas pastillitas. Volando con su efecto. Pero bueno. Vamos al tajo. A por el jefe. Entonces, en este caso es el... Cabezas múltiples. Y con el libro y el rayito le ponemos las pilas. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Joder, que torpeando. Que torpeando. Supongo que porque estoy bastante confiado. Entonces, en este caso podríamos elegir aumento de velocidad de movimiento y de rango. O bien un corazón de alma, aumento de suerte y dos llaves adicionales. Yo diría que esto me vendrá bien. Sobre todo por las llaves. No quiero bajar mucho el nivel. Vale, esto también está cumpliéndose correctamente. Y nos vamos al siguiente piso. Ahora que me di cuenta... No he buscado la habitación del tesoro. Perdón, la del tesoro no. La secreta. En ese piso anterior. Pero bueno. No es nada demasiado importante. La verdad es que se me ha pasado. Pero tenía bombas suficientes como para buscarla. Y por aquí tenemos pastillita. Y se trata de... Aumento de velocidad de disparo. Estupendo. Entonces, creo que en este piso conseguimos polifemus. Lo cual es una segunda parte de la sinergia. En el sentido de que tenemos el proyectil principal que sería el rayito. Y después tendremos proyectiles de buen tamaño y buen daño al margen del mismo. Que también funcionarán bastante bien. Duplicar explosiones. Bueno, en este caso bombas. Pues sí. Lo utilizo directamente. Y seguimos avanzando. Ahora sí que tengo dinerito suficiente para comprar un power up con el descuento para Steam. Y la habitación secreta... No sé si estará aquí. Vamos a probar. Creo que sí que está ahí. Sí, sí que está aquí. Y en su interior encontramos basurilla. Pero tendríamos acceso a la habitación de la maldición sin sufrir daños. Bueno, no está mal tampoco lo que hemos conseguido. Y en esta habitación tenemos... Pastillita. Sí, se trata de... Mosca protectora. Y 48 horas de energía. Esto, por ejemplo, si hubiéramos venido con Isaac y con el dado de seis caras, por lo tanto... Le podríamos sacar bastante partido. Porque tendríamos dos posibles cambios por ahí. Para diferentes objetos que encontremos después, en este piso. Aunque luego puede ocurrir que no encuentres nada para cambiar o que te interese cambiar, pero... Pero la opción estaría ahí. Probablemente en la tienda sí que haya algo que nos interese cambiar. Tengo que estar un poco pendiente del tiempo que estoy viendo bastante confiado. En parte porque aún no he conseguido algunos de los objetos clave que me permitirán avanzar más rápido. Entonces sí que debería ir utilizando cuando eso... El libro tal que así. Cuando lo veamos oportuno. Simplemente por agilizar. Y aquí encontraremos Polifemus. Y en este piso a su vez también... Conseguiremos el rayo que irá directo hacia los enemigos. Con lo cual destruiremos a todo a nuestro paso. Vale, entonces... Lagrimones enormes y aparte que hacen mucho daño. Lo cual también se traduce a que el rayo hará más daño. Y nos encontramos con codicia en esta habitación. Lo cual es una pena porque no podremos comprar nada por lo tanto, pero... En los siguientes pisos sí, eso sí. Y por lo demás... Yo creo que podemos irnos en esta dirección. ¿Me estoy dejando algo importante? No. Creo que no, por lo menos. Ahora seguro que... En la habitación que me estoy dejando por ahí hay algo súper interesante. Pero andamos un poquito justos de tiempo y como digo, no quiero despistarme demasiado. Seguro que luego nos sobra tiempo, pero por si acaso. De hecho, creo que el siguiente piso es doble. Así que probablemente sí que nos sobre. Entonces utilizamos el libro. Y venga, caña este, que además es la versión que no dispara proyectiles. Solo sacas birros. Eliminado y zanjado. Y con esto tenemos un par de aumentos de vida. Y por aquí tenemos... El corazón sagrado. Que haría que nuestros proyectiles vayan hacia el enemigo. También esto incluye las bombas. Lo cual es bastante curioso. Aparte, hacen más daño y también tienen mayor tamaño. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. No lo había pensado en hacer, pero me acabo de dar cuenta que es una buena opción. Cuidado, cuidado. Ya estamos viendo que esto hace ya de base muchísimo daño. Y encima lo de ir directo hacia el enemigo, pues funciona genial. Pero sí, aquí tenemos la runa. Vamos a matarle. Y hacemos el cambio. Y en este caso me ha salido... Que tengo una vida extra, pero me convertiría en lazaro revivido. Y no sé si por ejemplo eso sería siempre lo mismo. Por otro lado, también podría haber cambiado los aumentos de vida. Pero bueno, me vienen bastante bien. Y esta pastilla es vida completa. Y yo creo que con esto, pues... Vamos a hacer nada. Un par de cosillas muy rápidas. Solo por eso, porque el siguiente piso es doble. Y por lo tanto, si me doy prisa, yo creo que... Podré de sobre llegar al jefe. A la madre, vencer. Y pirarme de... Tras saquear el evento y todo eso. Diarrea explosiva, cuidado con ello. Pero a salir de la habitación ya no tiene ningún peligro. Porque al entrar de nuevo estarán sincronizadas las bombas y explotarán a la vez. Con lo cual nos empujarán entre sí. Y no nos golpearán. Muy rico, muy rico, muy rico. Así me gusta. Esta es un poco la magia de la sinergia. Como digo, creo que aún podemos ir más allá. Pero tendrá que ser ya en el siguiente piso. Y luego a partir de ahí ya no sé lo que encontraremos. Así que quizá después en el último piso encontremos todavía alguna cosa más llamativa. La verdad es que me apena un poco el no tener tecnología uno también a la vez. Porque sería el doble divertido. Y ya si tuviéramos las tres tecnologías diferentes, pues... Sería la leche. Pero bueno. De momento vayámonos al siguiente piso. Entonces, sí. Maldición del laberinto. Piso doble. Entonces, sí. Otra cosa que se me acaba de ocurrir. Si jugáis con Isaac... Aumento de velocidad de disparo. Y empezáis a cambiar cosas. Tened en cuenta que si recogéis, por ejemplo, la vela negra... Al cambiar objetos de la tienda o de la habitación de la maldición o la correspondiente que pueda ser. No va a saliros ninguna maldición. Esto incluirá probablemente esta maldición. Aunque es una maldición menor, digamos, en cuanto a que no molesta mucho. En teoría, yo creo que tampoco saldrá este piso doble. Entonces, probablemente, al saliros los pisos individuales... Haya cosas que puedan cambiar en cuanto a los objetos. De modo que, si lo hacéis, tened en cuenta eso. Que puede que alguna cosa no coincida. Diarrea explosiva. A ver si podemos pillar algunas... Calaveras en el camino. Vale, necesito una carta para salir de la habitación... Del evento. Esto no me interesa mucho. Bebé Mongo simplemente lanza proyectiles normales. Y si tienes algún compañero que lance proyectiles de otro tipo... Pues le copia. Y lanza los mismos tipos de proyectiles. Creo que el jefe está por aquí. Por este camino. Y tenemos que tener en cuenta el tema de la carta que necesito. Así que, a romper cráneos, pero con... Cierta cabecita. Pensando en que si rompo demasiados, me quedo sin bombas. Pero creo que alguna carta había por ahí. Exactamente aquí puede ser. No, esta no es. Y esta carta del caos tampoco es justo la necesaria, precisamente. Aquí tenemos que nos dan dos llaves. Y a partir de ahora al abrir cofres tendrán mejores contenidos. No, mayores contenidos en cuanto a cantidad. Más objetos en general. Y aumento de daño y también del reto. Lo cual implica que habrá más enemigos de tipo campeón. Y ya que estamos, compramos también estas cosas. Entonces, vamos a ir hacia el norte. Como digo, en dirección hacia el jefe. Esto es otro punto clave. Obtenemos la cabeza de Cricket. Y ya el lagrimón todavía alcanza un tamaño mayor. Pero como digo, eso es lo secundario. Y si confirmamos que es piso doble, no vayamos a liarla. Con lo cual nos encargamos del primer jefe. Tienes opciones o más daño y rango, pero solo de un ojo. Vamos a hacer más daño y rango. Y vamos a buscar rápido cartitas, 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 cartitas. Necesito el teletransporte. Di que con el daño que tengo, pues tampoco sería un problema enfrentarme al evento. Pero suele ser bastante lento o no así y aburrido más que nada. En muchos casos, cuando ya las he jugado muchas veces. Igual estoy gastándolas. No. Sí que sé que en alguna carta había por ahí. Porque como digo, yo he jugado hasta el evento y eso lo sé. Pero no me acuerdo en qué habitación era. Quizás la parte más importante. Y es lo que no recuerdo. Pero bueno, no pasa nada. Buscaremos. Si no encontramos, entramos y... Miramos lo que hay, recogemos algo si nos interesa, nos enfrentamos al evento sin ningún problema. Ni presión en el proceso. Ya veis que destrozo de todos modos, así que... No hay nada por lo cual preocuparse. Especialmente satisfactorio en estas habitaciones y más con el tema de los cráneos que normalmente suelen ser de los más molestos. Los cráneos y las calaveras estas y... Las máscaras también. Porque como tienes que buscar... Ah, mira, aquí estaba. Vale. Tienes que buscar exactamente qué es lo que puedes matar cuanto antes. Pues en este caso no hace falta que busques, que ya te lo busca tu propio proyectil. Caguen. Siempre hago el error ese de los bloques. Me sigue intrigando el hecho de que si pasas rápido, te pillan los bloques muchas veces los últimos. Mientras que si pasas poco a poco, parece que lo hace diferente y no te pillan. Pero bueno, ya tenemos la carta importante. Podemos irnos a el tajo y después ya nos piramos con esta carta que nos llevaría a la habitación secreta. Y terminamos de limpiar lo que queramos, si es que queremos. Que en principio, pues sí, podemos limpiar un poquito más para ya buscar el otro tesoro y todo eso. Entonces, por aquí. Vámonos. Que voy a llegar... Ahí, ahí. Me va a dar tiempo de sobra porque hago mucho daño, pero... Por lo demás... El tiempo no va a sobrar demasiado. Entonces, tal que sí, Polaroid. Y solo por curiosidad, nos da tiempo, sí. A echar un vistazo. Tuvo arañas. Vale. Pues para adentro. Y sí, he encontrado exactamente lo mismo que he encontrado cuando la he probado. Tenemos Virgo que hará que... Creo que es Virgo. Siempre... Sí, es Virgo. Scorpio se parece, pero... El rabillo de la M acaba en forma de flecha. Entonces, sí, Virgo hace que las pastillas tengan todos efectos positivos, si bien no las reconoce, no las identifica. Y aparte, cuando te golpean en ocasiones, te podrían poner un escudo protector. Esto aumenta todos nuestros atributos. Esto aumenta nuestra vida en dos corazones. ¿Dos o uno? Bueno, aumenta nuestra vida, creo que igual uno, en lugar de dos. No estoy seguro ahora mismo, pero reduce nuestra velocidad de movimiento. Y aparte, también, rompemos elementos en cuanto a rocas y demás por contacto. Que es un poco lo punto clave, digamos, del efecto más que nada. Y luego tenemos proyectiles dobles, que será bastante satisfactorio con el proyectil tan grande que tengo. Pero es un dilema, porque realmente Virgo me vendría mejor para sobrevivir. Y esto otro, pues me vendría bastante bien para tener todos los atributos aumentados. Es una cuestión de, prefieres un proyectil más grande, un poquito más y más poderoso. O dos, que no van a ser tan grandes, pero van a hacer más daño. Yo creo que no afectará el tema de doble proyectil al rayo. Pero bueno, solo por curiosidad, recojamos doble disparo. Y ya vemos que esto arrasa con todo al momento, directamente. De hecho, no me iba a quedar, pero viendo que es tan rápido, yo creo que tampoco no cuesta nada, ¿no? Al fin y al cabo, de hecho, incluso si utilizamos el libro, pues aún vamos más allá. Lo que me apena un poco, precisamente, es el hecho de tener lágrimas tan grandes y poderosas. Porque en parte rompe la magia del rayaco. O del rayito pequeño, pero muy poderoso. Como que casi que ensucia esa sinergia en cuanto a que no parece que estamos haciendo tanto con el rayo. Si bien es lo principal, porque es lo que está llegando a los enemigos que están fuera de pantalla. Pero aún así, pues sí. La sensación no es tan buena como podría ser en ese sentido. No digo que sea malo, ni mucho menos al contrario. Es buenísimo. Pero como estamos bastante acostumbrados ya a ver lagrimones, es más común que tener un rayo de tecnología. Que sea poderoso. Pues eso, quizás menos especial de lo que podría ser. Me gustaría más que consigamos, por ejemplo... Si termino el evento y me dejan tecnología 1, bueno, pego palmas con las orejas. Porque sería mucho más divertido tener dos rayos y que directamente vayan todos hacia el enemigo. Pero sí, no hemos tardado nada y ya estamos terminando. Nos faltan solo dos oleadas. Sin contar esta. O contando esa, perdón. Que esta es la última ya. Vale, y como tengo tienes opciones, puedo incluso elegir más, eh. Qué bueno. Pues menos mal, porque... Aún así, creo que cuando tienes opciones... Cuando tienes opciones, quería decir... Creo que el objeto que te saldría si no lo tuvieras es el de la izquierda. Entonces, creo que me hubiera salido de todos modos el objeto bueno y no la cagada. Pero básicamente, esto hará que cuando nos golpeen durante ese piso aumentamos temporalmente nuestro daño. A estas cantidades bastante elevadas. Vale, entonces nos piramos a la habitación secreta. Y con ellos, la de las bombas simplemente... Vamos a... ¡Ah! ¡Qué putada! Lo he comentado antes, pero ahora mismo no me he dado cuenta que iba a ocurrir. Y es eso, que los proyectiles van a ser enemigo, pero también las bombas. Por el corazón sagrado. Vale, mal viaje. No ha sido muy buena idea. Pero a cambio, por aquí tenemos... Corazones malvados adicionales. Y lo que me interesa es que al sufrir el daño, por lo menos, estamos aumentando el daño. Y con esto veremos lagrimones más grandes. Entonces, no necesariamente vamos a notar mucha diferencia con el rayo, pero... Aún así, es que arrasamos. Un solo impacto prácticamente arrasa con la criatura correspondiente. No le está tiempo a hacer nada. Pírate sangre, que voy a recoger la llave. Eso es. Y tenemos una pila por ahí esperándonos. Y poco más. Vamos a limpiar si lo que quede ya. De forma normal. ¿No veis? Si lo hacemos de pasos, siempre funciona correctamente. Pero si pasas de una sola tirada, a veces te pilla. Lo cual no tiene sentido, porque deberías ir más rápido al no comenzar a moverte desde cero. Mal viaje. Y nos quedan dos habitaciones solo. No, algunas más. De momento, por aquí podemos reventar. Para acceder al contenido del cofre. Y tenemos cosas variadas. También, sí. Algo que obviamente va a afectar ahora a lo que yo obtenga por ahí. Es el hecho de tener la llave correspondiente. Que aumenta lo que obtengo de los cofres. Vale, pues en este episodio lo que hemos obtenido es bastante soso. La máscara que nos protege la cara de proyectiles. Y el bebé mongo que lo voy a dejar. Al pobre me da un poco de pena dejarle, pero... Pero vamos a dejarle. Entonces, tal que... Ah, sí. Y monedas para ti. Amigo mío. A ver qué me entregas. Y nos queda una habitación más. Y ya con eso, pues, estaremos listos para la sentencia. Para irnos al siguiente piso. Y avanzar por ahí. Vale. Aumento de vida simplemente. Sí, me parece bien. Aún nos queda un poquito de margen para tener más vida normal. Esta vez, por ejemplo, ha salido correctamente. Lo cual me deja aún más confuso. Pero bueno, no prestamos atención a ello. Como digo, a veces sale bien, otras veces no. Cuando queramos evitar todo peligro, lo mejor es hacer la pequeña pausa intermedia. Y después seguir corriendo otras opciones. Si te asomas hacia arriba, un poco así hacia arriba, entre bloques y bloques, los que están al final se mueven hacia la izquierda. Y con esto ya no pueden moverse cuando tú pasas a su lado. Simplemente porque no están. La carta del caos mataría directamente al enemigo que sea al entrar en contacto con él. Pero no es ni necesaria siquiera en esta situación. Así que vamos a pasar de ahí. Vamos a rechazarla. Y decirle, no sirves para nada. Ya tengo demasiado poder por mi cuenta. No te necesito. Así que vayámonos al siguiente piso. Entonces, como decía, a partir de aquí ya no he jugado a la semilla. Así que no sé lo que va a haber. Pero bueno. No creo que haya mucha más cantidad de objetos. Quitando la zona del cofre por lo demás. Encontraremos yo creo que poquitas cosas ya. Así que mucho no variará. Pero bueno. Ahora estamos a tiempo, como digo, de conseguir tecnología de nuevo. En este caso tecnología 1 o .5 incluso. Nos deja repetir el piso. Pues a estas alturas no me interesa tanto. Pero tenemos cienes opciones. Y en este piso sí que nos va a dejar el jefe power up. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Repetimos el piso. ¡Ay! Me cago en. Se me ha pasado un poquito el dedo. Se me ha escapado. Pues eso. Podemos matar al jefe. Conseguir un objeto. A elegir entre dos. Y después repetimos el piso. Y vemos que obtenemos a continuación. Vamos por aquí mismo. Y con esto ya va adicional. Y sigamos avanzando. Por ejemplo, por aquí mismo. Mira. Con esto no contaba tampoco. Pero es una buena opción. ¡Ay! Cago en. Se me ha ido mogollón. Estaba dándome cuenta. Estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en el tema de este otro niño. Que me interesaba más lo que ofrecía. Y le he cagado completamente. Y ahora ha murido de nuevo. No. Justo así sí. Vale. Pues entonces. Vida normal para ti. Simplemente. Y de paso aumento mi daño. Y ahora es como utilizo la carta. Y dale. Iba a decir dale que dale. Pero no me ha dado tiempo siquiera. Aumento de daño y de velocidad de movimiento. Y luego aparte hemos dejado por ahí. Una pastillita para reponer la vida normal. Si fuera necesario. Guau. Ya estamos con lagrimotes. Como digo me apena. Es un poco contradictorio. Pero me apena por eso. Porque. No nos da. Tanta atención al rayito. Entonces. Contigo yo muchos negocios no voy a hacer. Realmente. Así que voy a pasar de ti. Y por aquí. Esfera de tiritas. O bien. Aumento de vida. Pues esfera de tiritas en este caso. Yo creo. No me convence demasiado. Pero bueno. Será el tercer elemento que tendremos. Orbitando a nuestro alrededor. Así que. No es una mala opción. Y si. Estoy teniendo en cuenta la carta que tengo. Para sacar a un niño pidiendo. Pero esperemos para darle uso. Y con esto. Supongo que me la llevaré. Al piso repetido. Simplemente. Ya vamos a terminar de limpiar este piso. En principio iba a pasar un poco del tema. Pero. Como no tardamos nada en hacerlo. Pues. Solo para asegurarnos que no nos dejamos nada importante. En cuanto a habitaciones especiales. Dudo que encontremos nada demasiado sorprendente. Pero oye. Esto no está nada mal. Por otro lado. Y tenemos incluso. Otro corazón eterno. No quiero tener tampoco demasiada vida normal. Pero bueno. Un poquito más si podríamos tener. Entonces con esto. La pena es que. Podría haber intentado quedarme con medio corazón. Y con esto. Cuando me golpearan. Se me activará el efecto de la polaroid. Pero bueno. No va a hacer mucha falta en principio. Muy mal tengo que hacerlo. Para que me maten. Así que. No seamos tan poco quisquillosos. Y con ello. Vamos al lado. Repetimos piso a toda prisa. No sin antes. A hacer así. La habitación secreta podría estar en diversas localizaciones. Pero nada. Pasemos de ella. Repetimos. Vamos a por el jefe cuanto antes. Y continuamos avanzando. Sin prisa pero sin pausa. Es que es brutal. Directamente es entrar. Y no tienes casi ni que hacer nada. Hombre. Esquivar un poquito sí. Pero. Poco más. De todo lo que podría ser interesante. Y nada. Basurilla. Bueno. Así solo es un tropezón en el camino. Así que. Avancemos. Esta vez hacia el sur. Y por suerte soy más rápido que los ojos. Que suelen ser. Una de las amenazas más molestas de esta zona. Porque te disparan rapidísimo. Y a veces te pillan. Dependiendo de lo que hay en la habitación. Te pueden pillar. Por mucho que te muevas continuamente y todo eso. Pero esta vez yo soy más rápido. El más rápido de este lado del oeste. Vamos manos. Una duda que tengo yo ahora mismo. Es que no sé si realmente. El efecto del proyectil que va hacia el enemigo. Es exactamente igual. Con el corazón sagrado. O con el doblador de cucharas. Yo creo que sí. Que es idéntico. Pero. No voy a asegurarlo. En cuanto a la intensidad que puede tener. Yo creo que simplemente sí. Van casi al 100% a por los enemigos. Solo que a veces. Si están en un ángulo un poco incorrecto. No les pilla bien. Pero. A nada que te muevas suele ir directo a por ellos. Así que. Yo creo que es igual. Sí. Probablemente. Vamos. Dale. Que dale. Venga. Aquí para todos. Ahí para todos. Espero. Ahora de repente me dejan sin nada. Pero. Espero que haya para todos. Otro aumento de vida. Yo creo que no. Que ya es demasiado. Demasiada vida normal. A ti sí que te voy a dar vida. Y voy a intentar quedarme con medio corazón. Hombre. Muy buena idea no es. Pero es una posibilidad. Vamos. Dame la recompensa ya. Capullo. No. 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 Aumento de todos los atributos. Y después. Los redistribuye. Lo cual te puede dejar con menos daño. Y en general con atributos que igual no te gustan. En muchos casos suele salir bien. Pero. Basta que te confíes para que esa vez no lo haga. Entonces. La carta que me ha salido del diablo. Es exactamente el mismo efecto que el libro ebelial. Y por lo tanto. No se aplican a la vez. Creo que si tienes un aumento temporal de otro tipo. Como podría ser por ejemplo. La meretriz de Babilonia. Creo que sí que funcionan ambos. Pero en este caso. Al ser el mismo exactamente. Creo que no. Bueno. Entonces. Solo por asegurarnos. Que no tenemos por aquí. Otro dado de 5. Que sería bastante divertido. Como curiosidad. El que hubiera 2. Seguidos en el equivalente al mismo piso. Vamos a hacer una limpieza rápida. Pero en el siguiente piso. Sí que voy directo a por el jefe. Y ya a partir de ahí. Lo más rápido posible. Así que tenedlo en cuenta. Corazón de alma. Precisamente. Ahora no puedo recogerlo. Y abrimos por aquí. Y sí que tenemos vida normal. Cáguen. Este es un problema secundario. Que puede surgir. Y es que tu proyectil sea tan grande. Que no veas el proyectil enemigo. Es un mal menor supongo. Dentro de lo que cabe. Pero puede ocurrir. Y ha ocurrido. Algo más. No. Ya hemos terminado el camino. Y nada especial. Así que. A por el jefe. No está aquí la habitación secreta. Y el resto de posiciones sospechosas. Principalmente serían. A este lado. Y este otro. Pero. La he puesto cuando ya estaba. Abriéndose el muro. Cáguen. No pasa nada. Tenemos de sobra. Por eso estoy. Manga ancha con ellas. Pero. Vamos a lo que vamos. Y. Vámonos directamente. Voy a dejar el corazón de alma. Y nos vamos a ir al tajo. Entonces. En esta ocasión. Conquista. Lo bueno es que al tener. Tienes opciones. Puedo elegir entre dos cosas. En lugar de tener que llevarme el pony. Y a estas alturas ya. Pues. Sí. Yo creo que sí. Vamos a recoger. Aumento de daño ligero. Y aparte. Tres corazones de alma. Y. Entre estas opciones. Yo creo que me voy a quedar con el libro. Yo personalmente recogería el pony. Pero. De cara a ver hasta qué punto podemos llegar. En cuanto al daño. Y sobre todo. En cuanto a las lágrimas y eso. Voy a quedarme con el libro. Para utilizarlo cuando eso. Pero como digo. Yo personalmente preferiría el pony. En este caso para volar. Y moverme rápidamente. Pero para que lo comprobemos. Lo haremos del otro modo. Aumento de velocidad de disparo. Y sigamos avanzando. Por aquí no es. Monedita no la quiero. Vamos hacia el sur. Habitación llena de enemigos. Pero. Poco duran. Y tenemos arcade incluso. Vamos a ver. Qué tipo es. No. No me interesa. Si bien. También podríamos saquearlo bastante. Porque. Al quedarme con medio corazón de vida. Se me activaría el. Escudo. De la polaroid. Y con ello. Podría seguir donando. Sin que me duela. Y esta pastilla. 48 horas de energía. Está bien. Sin duda. Lo que pasa es que con este libro. No le voy a sacar tanto partido. Pero. Por lo demás está bien. De momento me voy a quedar con corazones. En mitades. No sé si es buena idea. Pero. Lo voy a hacer. Yo creo que nunca te perjudica. A estas alturas me refiero. El tener siempre. Cantidades divididas. En mitades. Porque. Si la cosa se torciera demasiado. Pues siempre tenemos la alternativa. De los escudos. Y con esto nos vamos para arriba. Que Satan no te ofrece nada en este piso. Así que. Sería simple. Vete una trampilla. Que nos llevaría al infierno. Vale. Maldición del ciego. Aquí ya no veríamos. Que power up estamos recogiendo. Hasta que no lo recojamos. Lo cual implica cierto riesgo. Pero. Como es tecnología 2. En ese sentido. No hay peligro. No va a ocurrir nada. En plan. Oh. Has perdido la sinergia. Podríamos perder las lágrimas estas. Por otras. Que igual nos interesan menos. Vale. No ha sido. Un cambio muy bueno. Pero por lo demás. Nada grave. Así que. Sin miedo. Corazón completo. Si lo recogemos. Y. Busquemos al señor Isaac. Le vamos a poner las pilas. En cuanto entremos en su habitación. Que vaya temblando de antemano ya. Para ir a. Ir optimizando el tiempo. Alguna cartita. Por ejemplo. Una para ir directamente al jefe. Estaría bien. No. Corazón malvado al menos. Y seguimos hacia el sur. Vale. Correcto. Sigamos. La llave. Vamos. Tengo más que de sobra. Más de las que voy a necesitar sin duda. Y aquí estamos. Utilizamos el libro. Y dale que dale. En este caso tiene más vida. Pero ya veis que tampoco mucha más. Oh. Qué pena que no le he matado. Quería aprovechar a apurar. Pero. No. No le hemos matado antes de que tirara rayos siquiera. Vale. Pues. Vayámonos al cofre. Vamos a ver. Qué cuatro objetos encontramos. Que siempre es interesante. Libra no. A esto. No me va a afectar mucho. Pero puede estar bien. Y. Eh. Libra me daría. Seis monedas. Llaves y bombas. Y equilibra mis atributos. De modo que me bajaría el daño. A costa de aumentar. Otros de ellos. Entonces. En este caso no lo voy a recoger. El parásito divide el proyectil cuando impacta contra algo. Lo cual está muy bien. Es bastante divertido. Incluso lo divide varias veces en ocasiones. Como estáis viendo. Y no funciona con el rayo. Pero con los proyectilacos sí. Disparo penetrante. Y aparte esta forma triangular. Y por último dejamos un rastro de lágrimas. Que daña a los enemigos. Que pasen por encima de él. Lo cual. No es que sea gran cosa en la mayoría de casos. Pero. Tampoco molesta. Pues al final también hemos conseguido una sinergia bastante curiosa. Para las lágrimas principales. Podría ir todavía un poquito más allá. Si encontramos alguna cosa más. Pero. No tiene mala pinta. Vida completa. Sí. Mejor que 40 echaras de energía. Ahí. Directo al caballito. Y a buscar al jefe. Si tuviera por ejemplo la cola de Guppy. Que aumenta la probabilidad de que aparezcan cofres a limpiar habitaciones. Pues probablemente sí que limpiaría toda la zona del cofre. Para que miramos al máximo. Que es lo que podríamos obtener en la partida. Pero dado que no lo tengo. Y no creo que me salgan por lo tanto muchos cofres. Y con ello bugger ups. Pues en principio pasaré del tema bastante. Y sí. Ha roto ahora mismo lo del medio corazón. Ya que ese aumento de vida además te cura. Pero no es nada grave. Ya que aún en esta zona no tenemos mucho riesgo precisamente. Y dicho lo de que no voy a limpiarlo todo. Probablemente pues. Lo estoy limpiando todo. Pero bueno. No es intencionado. Simplemente está surgiendo así. Dado que no sé dónde está el jefe. Por ejemplo. Por ahí. Puede ser. Descuento para Steam. Otro más. Y más llaves. Oh. Qué bonito. Lo que pasa que. Es una pena que no tenemos tan bien. El tecnología 1. Porque tenemos 2 de 3. Este va por el medio. Y no se nota casi. Porque no ocurre tan a menudo. Aún así está ocurriendo con bastante frecuencia. Pero si nos faltaría tecnología 1. Y ya tendríamos el trío. La verdad es que me gustaría una semilla. Que desde el principio tenga los 3. Y ya si encima consigues. Proyectil dirigido al enemigo. Tiene que ser. Muy satisfactorio. Por otro lado. Tampoco afecta tanto. No es tanta diferencia. En el sentido de que. No vas a notar mucha diferencia de daño. Porque ya hago mucho daño de por sí. Y entonces no sería un cambio importante. Más allá de lo visual. No creo que queden muchas habitaciones. De todos modos. Vamos. Dale amigo. Dale. Entonces por aquí. Monedica. Sí. Ya que estamos. Limpiamos todo. No iba a hacerlo. Pero. Como digo. Quedarán nada ya. Y ya que tenemos. Dos. Tecnologías. Vamos a ver si conseguimos la otra. No vamos a ser tan capullos. Mal viaje. Nada. Que se quede ahí. Vale. Explosiones de mayor tamaño. Así como. Más dañinas. Pobrecillos. Que los he erradicado en un momento. Con el pedazo de carrito que tenían ahí montado. Y les ha durado muy poco la alegría. Pobrecillos. Entonces. Vamos por aquí. No está. La habitación secreta. Tampoco está por aquí. Aquí sí que está. Y en su interior está. Bueno. Con este vamos a hacer negocios. Sin problema. Para una vez que lo encuentro teniendo un montonaco de llaves. Aprovechemos. Tiene cojones. Porque este te suele soltar. Bastantes. Cofres. Vamos a recogerlo. ¿Por qué no? Y con ello. En este piso. Sería muy práctico. Porque todos los cofres tendrán poder a ver su interior. Menos los rojos. Creo que a veces no lo tienen. Pero justo esta vez me ha soltado solo uno. Aparte del power up. Y este corazón provoca que el punto vulnerable sea precisamente ese corazón. Con lo cual yo puedo estar en contacto con el enemigo. Y exactamente hacer eso. Y no hay ningún problema. Así que no ha durado ni un asalto. Y con esto zanjamos. Y no hay ningún problema. Así que no hay ningún problema. Y no hay ningún problema. Vamos a ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos. Vale, pues partida completada correctamente Y la verdad es que sí, os recomiendo la semilla si os ha gustado por lo menos Como mínimo para jugarla una vez Porque realmente es muy satisfactorio tener ese tipo de proyectil Que va directamente hacia el enemigo Que arrasa con todo en cuestión de un segundo prácticamente en la mayoría de casos Quizá me ha apenado no conseguir tecnología 1 Pero así ha surgido La recomiendo especialmente, como ya he comentado, con Judas Pero podéis jugarla con cualquiera Incluyendo Azazel que también va a funcionar muy bien Incluso con Azazel puede funcionar especialmente bien En el sentido de que tú puedes estar cargando tu proyectil Y si no quieres no sueltas el Brainstorm de poco alcance Entonces solo estarías utilizando tecnología 2 De modo que la esencia, digamos, de esta sinergia en concreto Se cumple mejor porque no estarán esos lagrimones por ahí pululando No lo había pensado en un principio pero sí Puede ser también muy divertida con él Y luego por supuesto si la juegas con Isaac Y vas variando cosas que no afectaban a la sinergia Quizá puedas conseguir algo que la haga todavía más llamativa Más poderosa es complicado porque ya por sí es increíblemente poderosa Pero más llamativa sí en cuanto a algún efecto adicional O incluso quizá que te salga tecnología 1 Poco más, espero que os haya gustado este gameplay suelto Y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo Con lo cual, ¡adiós!